Invitamos entonces a nuestros panelistas, por favor, inicialmente de Santiago Cabrera, actores SCG, por favor, también Gale Mayor, Presidenta Ejecutiva de ASOTIC, igualmente Carolina Romero, Directora de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, bienvenidos, Claudia Barreto González, Directora Jurídica de Cotelco, igualmente, doctora María Cristina Acamejo, ella es abogada, Directora Jurídica y de Asuntos Regulatorios de FENALCO, también nos acompaña Ernesto Orozco, ex miembro de la Autoridad Nacional de Televisión, Carlos Conde Gutiérrez, docente e investigador del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia y como moderador, contamos con Felipe Núñez, él es consultor en temas TIC y de Televisión y él, pues, obviamente, también realizará sus conclusiones ya cuando termine este panel, de manera que vamos a iniciar entonces con este tema especial, interesante para cerrar este foro. Mecanismos para lograr una regulación armónica en materia de derechos de autor y su cobro por parte de las sociedades de gestión colectiva. Nuevamente, agradeciéndoles a todos nuestros panelistas por haber atendido esta invitación del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá, por quedarse hasta esta hora para oír este panel. Gracias a Sandra por la invitación y, obviamente, a todos ustedes por tomarse el tiempo también de preparar este panel y de venir a discutir con todos los que estamos acá sobre preguntas que han ido quedando de temas de la mañana. Bueno, entonces, yo traía una metodología muy elaborada para este panel, pero son las 12 del día. Entonces, tenemos, creo que media hora, tenemos media hora, 45 minutos, vamos a tratar de no alargarnos. La idea era primero darles la palabra para que todos nos dijeran un poco su dolor en este tema, pero eso se nos iría hasta las 8 de la noche, por lo menos. Entonces, vamos a empezar directamente con las preguntas, con las preguntas puntuales. Si en la primera pregunta nos quieren meter el dolor particular de cada uno, pues sería muy bueno. Sobre las preguntas, pues les voy a pedir, como somos en total ocho personas, les voy a pedir brevedad, les voy a pedir máximo cinco minutos por respuesta para que todos podamos participar y al final, al final de la conversación les voy a pedir en un minuto que cada uno nos ayude a contarnos para ustedes cuál sería el siguiente paso, más allá de la conclusión del tema, cuál es el siguiente paso, a ver si podemos destrabar algunos de los temas operativamente que ya conocemos bien como problemas. Entonces, voy a empezar con una pregunta para Santiago y para Galé, quiero que nos cuenten en la práctica, desde lo que hacen ustedes, por qué es tan difícil ponerse de acuerdo sobre tarifas, si hay unos criterios, si hay un criterio de proporcionalidad, qué es lo que en la práctica hace que cuando ustedes se sientan, sea tan difícil llegar a un acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes, muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Siguiendo un poco la metodología de las personas que intervinieron con anterioridad, que quisiera ser muy práctico y muy claro en los temas que nos involucran. El estudio de fe de desarrollo pone de presente que el derecho a autor y todo lo que tiene relación con la gestión colectiva, pues es un asunto de ver con cuidado, de mucho detalle, de muchas particularidades, es un asunto que es complejo y que tardará tiempo en terminar de resolver. Pero que para poder empezar a definir lo complejo y acaba mi dolor, creo que hay que empezar por lo sencillo y es el reconocimiento del derecho. Y yo frente a esto sí debo manifestar, que discrepo completamente de lo manifestado por anteriores, por la doctora Teresa, frente al reconocimiento del derecho. En Colombia no hay una cultura de reconocimiento del derecho. La regla general, salvo, digamos, actores nace en el año 2011, pues obtiene la autorización de funcionamiento y nace en un momento en el que había mucha turbulencia sobre la gestión colectiva y hay un mandato expreso por parte de los titulares, afiliados a actores, de realizar una gestión transparente y sobre todo con claridad frente al usuario, explicándole de qué derecho estamos hablando para poder llegar a un acuerdo. Y eso nos ha permitido, inclusive acá veo varias caras conocidas en el público, usuarios que han entendido que los actores son intervinientes en la industria audiovisual y que para que la industria crezca se debe hacer un reconocimiento del derecho y que todos somos partícipes de esa industria audiovisual. Pero desafortunadamente esa es la excepción. En la regla general vemos que no hay un reconocimiento del derecho. Y voy a citar algunos ejemplos de esta situación. Para que se hagan una idea, el primer acercamiento que nace en las sociedades de gestión colectiva con los, digamos, con el grupo, con los distintos grupos de usuarios. Desde actores hemos procurado realizar estas gestiones inicialmente a través de las agremiaciones. Agremiaciones que la mayoría de los casos, por lo menos las más grandes en su momento, fueron contactadas desde el año 2011. Estas agremiaciones se han negado a discutir el derecho con actores y han dado instrucciones a sus afiliados de que, en algunos casos puntuales, de que el derecho no se encuentra presente en la actividad que realizan. Acá traigo una cifra que habla mucho, digamos, de la disposición del diálogo. Este año, ya después, digamos, de 8 años de gestión, solicitamos 18 conciliaciones ante el Centro de Conciliación de la Dirección Nacional de Derecho Autor. Encontramos de esas 18 solicitudes, 15 inasistencias. Solamente 3 usuarios se acercaron al Centro de Conciliación y de esos 3 pudimos conciliar con 2 usuarios. Lo cual demuestra que el diálogo nos ha permitido llegar a acuerdos en donde nos ha sido posible discutir. Entonces, yo creo que parte del problema sí es del reconocimiento. Yo no conozco un usuario que, a ver, el tema tarifas, por supuesto que es un tema que hay que hablar, las particularidades del sector, por supuesto que es un tema que hay que hablar y que todos los usuarios que han podido llegar a acuerdos con actores pueden dar fe que todos esos temas son tenidos en cuenta en los procesos de concertación. Pero si no, es decir, para hablar se necesitan dos. Y si no está la oportunidad del diálogo con ese otro interviniente, pues el tema se complica. Y eso a qué nos lleva, efectivamente, nos lleva a tener que iniciar, digamos, las reclamaciones judiciales en donde pasa lo que pasa. Es verdad que cuando se llevan estos temas, al no contar con temas con una jurisdicción especial o con jueces especializados, pues los temas se van por las raíces. Y es más, en los procesos judiciales el punto de partida no es cuánto le tengo que pagar, es, este señor por qué me está demandando, de qué derecho me está hablando. Con lo cual pone de presente que hay un desconocimiento del pago. ¿Cuál puede ser el origen de este desconocimiento del pago? A lo mejor puede ser que en la mayoría de los casos hay actividades que venían siendo gratis o por lo menos el usuario no tenía que pagar y que a raíz de la promoción de estos derechos de propiedad intelectual, el legislador ha reconocido unas prerrogativas económicas y que a partir de ese momento tiene que empezar a pagar. Entonces, porque en el caso de los operadores de televisión por suscripción, yo creo que ningún operador de televisión por suscripción se atreve a emitir una señal sin la autorización de la casa programadora. ¿Por qué? Porque entiende que hay un derecho exclusivo por medio y que si hace una emisión, una retransmisión de ese contenido sin contar con la autorización se va a meter en problemas. Desafortunadamente, pues debemos decir que no pasa lo mismo con la gestión colectiva. Y un poco también hay, y entendiendo la dificultad digamos de los derechos que nosotros gestionamos, pues en materia de propiedad intelectual hay unos derechos de exclusiva y unos derechos de remuneración y así están establecidos en la ley. Y la regla, el derecho exclusiva es que para tú usar, tienes que pedir autorización. El tema no es, tú usas y miro a ver cómo resuelvo el tema del pago. Entonces, bajo esa premisa, pues se ha presentado digamos algunas dificultades en la gestión de los derechos. Muy buenas tardes, yo soy la presidenta SOTIC, soy la presidenta del gremio de televisión por suscripción a internet del país y a diferencia de Santiago, yo sí tengo que felicitarlo, porque usted es de las pocas entidades de gestión colectiva que se ha acercado a cada uno de los gremios y quiero recalcarlo con lo siguiente. No podemos volver el negocio, no podemos sujetar a las negociaciones simplemente un tema tarifario. Y eso es básicamente lo que nosotros hemos dicho desde el gremio, desde SOTIC, es, primero hay una mala usanza del tema de derechos de autor, porque antes de que usted apareciera en el panorama, teníamos una entidad de gestión colectiva que no nos mostraba a quién representaba. Solamente hasta el día de hoy, y me acompañarán mis demás compañeros, hasta el día de hoy, yo galé mayormente creo que hay 670 mil obras registradas en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Yo creo que tenemos más de 20, 40, 50 derechos de petición para solicitar a quienes representan y hasta el momento no lo hemos sabido. El tema de la dificultad que existe es que no identifican a quién representamos, es decir, no es lo mismo una tarifa de un operador de televisión por suscripción que tenga 200, 300 mil pesos, a un operador completamente normal de un estrato 1 y 2 que cobre 13 mil a 27 mil pesos por cabecera. Entonces, si vamos a empezar a discriminar y hablar de tarifas, yo creo que esto también lo deberíamos poner sobre la mesa. Azotica ha liderado, le ha presentado al Ministerio de Telecomunicaciones desde el año pasado a la Ministra del Interior a hacer unas mesas como lo hicimos con el proyecto de ley 1978. Nosotros desde la industria solicitamos hacer una serie de modernización del sector TIC. Si nosotros no hubiéramos hecho estas mesas regionales durante cuatro años, no hubiésemos producido la ley de modernización TIC. Y en ese sentido, el gremio y Azotica, y yo creo que los demás gremios, hemos sido insistentes en que este tipo de situaciones las tenemos que ver a cara no solamente del usuario, sino también a cara de la persona que constituye el derecho. Es decir, para mí es muy triste, y lo repito Santiago, y tú me lo habrás oído muy de frente, mi mamá, Mónica Gudelo Tenorio, fueron las personas que ustedes conocerán Libretista Televisión. Yo hasta el momento, Santiago, no he recibido ni un centavo de ninguna entidad de gestión colectiva y pues obviamente representamos los derechos. Para mí es muy triste que de alguna manera esta discusión esté perdiendo el sentido real de reconocimiento de los derechos que los reconocemos, pero el sentido real también es que este cobro llegue a las personas que efectivamente sean. Nosotros como operadores, no estamos en contra del derecho. Nosotros reconocemos el derecho, pero queremos que sea justo para que no sigamos generando deficiencias en el mercado. Y hablo de deficiencias en el mercado, es que no según el marrano tengan que cobrar. No tienen que, aquí decía que el que pega primero, pega dos veces. Yo tengo contratos con diferencias tarifarias, unas en dólares, otras en pesos. Y si yo efectiva pagara las pretensiones de cada una de las entidades de gestión colectiva, sería el 34% de mi ganancia. Eso sin contar la postería, eso sin contar el funcionamiento normal y eso sin contar los impuestos. Es decir, nosotros tenemos que definir de una manera muy clara y muy justa. Esto no se puede volver un negocio porque vamos a distorsionar un mercado y lo único que a mí me interesa como usuaria y como generadora del derecho es que esta plata le llegue al que efectivamente originó la obra. No que se pierda en el camino. En el momento que a mí, como empresa, me demuestren cómo efectivamente va a llegar esta plata al que hizo la obra, yo con muchísimo gusto me siento y giro. Pero que me traigan un estudio serio de cómo constituyen la tarifa, en qué estrato está y que efectivamente yo como persona o yo como empresa digo, está bien, esta tarifa corresponde a nuestra todos. Porque ojo, nosotros tenemos hoy en día una tarea enorme, que es de conectar 20 millones de colombianos. 20 millones de colombianos que le vamos a dar televisión, que le vamos a dar telefonía. ¿Cómo a mí como operador me va a generar una carga adicional para yo poderle dar esta televisión? Ojo, estamos hablando de transformación digital adicional. Ustedes saben cuántas personas se me han ido de mi negocio principal para hacer la transición a las nuevas tecnologías, ejemplo OTTs, muchísimas. Y tampoco nos estamos olvidando una cosa, acá hablamos que hay aproximadamente 5 millones de suscriptores registrados en la autoridad, me corregirá el excomisionado, 5 a 6, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos de piratería? Bueno, digámoslo, digámoslo oficial. Mira, aquí en un caso de un estimado, la de sus reportes, que tiene una cifra y la piratería virtual y informal, también tiene otras cifras, con 10 puntos contextuales por encima de reportes formatual. Entonces, ok, tenemos 1 millón de hogares conectados que no se reportan y tenemos una piratería también bastante enorme. Entonces, la invitación es desde Azotic y desde las empresas que representan Azotic es trabajemos juntos, no dañemos el mercado, no veamos esto como un negocio, sino que realmente seamos propositivos. Y lo digo porque si no éramos hechos desde el inicio y no hemos generado una propuesta con certeza, hoy en día no podríamos estar hablando de certeza jurídica en la tecnología y las informaciones como lo hicimos con todo el sector. Entonces, mi invitación va a que nos sentemos a hacer una mesa en donde trabajemos y donde entiendan que las pretensiones que nosotros tenemos no es desconocer el derecho ni más faltado, es que realmente esta plata le llegue al creador del contenido, al que participó en la obra. No desconozcan que de alguna manera, de la misma manera que hay ARPUs muy elevados como pasa en Ecuador, en Brasil, que son tarifas muy altas, nosotros en Colombia también tenemos tarifas muy pequeñas que no podríamos cubrir las pretensiones que ustedes quieren. Muchos de mis operadores que pasan en regiones y que de alguna manera son 5 mil, 9 mil, las pretensiones que ustedes hacen de 200, 500, 400 millones de pesos por derechos de autor harían que mi operación se acabara. Una de dos, o acabo mi operación, le pago el derecho a autor o empiezo a descolgar producto y dejaría de cerca al operador. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que comenta Galé y uniéndolo con lo que nos contaba también Santiago, revela, Carolina, quiero hacerle una pregunta a la autoridad. Revela que hay unas distancias abismales entre lo que las partes en este mercado creen que deben ser las tarifas y eso no es obviamente siempre el caso, hay situaciones en donde se llegan a acuerdos, pero mi impresión general, después de haber hablado con muchos actores en estos días, es que las diferencias desde el punto de vista de tarifas son abismales. Entonces, quiero preguntarte si estamos condenados inexorablemente a tener un sistema de tarifas arbitrado, un sistema de tarifas arbitrado, quiero decir, donde siempre tenga que intervenir un tercero. Claro que no. Es que la primera parte de la fijación de la tarifa es precisamente que una vez que la sociedad de gestión colectiva ha establecido su reglamento tarifario, la primera parte es la concertación, es que primordialmente la tarifa tiene que ser acordada entre las partes. Es decir, la regla general es que la tarifa es la tarifa en donde las dos partes se han sentado a negociar y han acordado su tarifa. Cuando interviene un tercero, ya estamos en otra instancia, cuando hay una amigable composición, cuando hay una conciliación, cuando hay un arbitramento o incluso la misma autoridad judicial, en caso de que obviamente haya una demanda por infracción, eso debe ser una situación excepcional, no la regla general. La regla general es el acuerdo entre las partes. Lo que pasa es que nosotros como autoridad estamos en la mitad de dos intereses y aquí yo quería comenzar diciendo mis dolores, porque es muy complicado cuando el gobierno está en la mitad en donde el conflicto se genera por el ejercicio de un derecho de contenido económico. Y esa tiene relación con una de las preguntas que tú hacías. ¿Cuál es la causa del conflicto? La causa del conflicto es que hay dinero. Esa es la causa del conflicto, porque si no hubiera dinero no existiría el conflicto, simplemente. Lo segundo, la segunda causa del conflicto, la intangibilidad de los bienes de los cuales estamos hablando. Y eso está relacionado con algo que previamente decía Tito, yo algo que puedo tomar sin necesidad de consumirlo y utilizarlo porque es un intangible, me facilita la posibilidad de hacerlo y obviamente inicialmente decir voy a utilizarlo y espero a ver qué se resuelve en un proceso judicial. Y mientras tanto han podido pasar quién sabe cuánto tiempo y cuántos años. Entonces fíjense que él claramente decía ¿cuál es la tarifa justa? Y aquí podemos durarnos en una eterna discusión de valoración de intangibles que no es el objeto del panel, pero que genera muchísimas dificultades. Nosotros que tenemos un centro de conciliación y arbitraje, por ejemplo, nos damos cuenta en situaciones completamente diferentes a las sociedades de gestión colectiva, en donde el que está convocando a la conciliación es un fotógrafo y el fotógrafo llega y por una foto en un caso concreto le pagan un millón de pesos, pero en otra situación un fotógrafo de mayor renombre o lo que sea, por una sola foto le pueden estar pagando 20 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es el precio justo? Es muy difícil en el mercado de los intangibles, porque por lo general es lo que el mercado está dispuesto a pagar, ¿cierto? Ahora, el tema de las tarifas, para concentrarnos aquí en el tema de las tarifas. En muchos países, y voy a hablar, comenzar hablando por los sectores, si ustedes van a sectores que involucran fuertemente el interés general, no hay regulación de tarifas. Y coloco ejemplos, el sector transporte no tiene en Colombia regulación de tarifas y el sector transporte involucra ricos, pobres, clase media, etc. El sector de operadores de televisión por suscripción y operadores, proveedores de servicios de internet, tampoco tiene regulación de tarifa. Y eso involucra también hogares, involucra el acceso a internet, involucra el acceso a contenido informativo a través de la televisión. Ahora nos vamos para el tema del derecho de autor. Hay muchísimos países en donde ni siquiera establecidos en la regulación están los criterios para establecer la tarifa. Colombia es uno de los pocos países en donde existen criterios para establecer tarifas, tanto en la Decisión Andina 351 como en el Decreto Único del Sector Interior. Estos criterios son los criterios que ya mencionó previamente uno de los conferencistas, David Huseche, no me voy a detener ahí. Pero el punto es cómo yo aterrizo esos criterios al caso concreto. Lo aterrizo en la negociación. Y aquí voy al tercer punto que creo que es como la otra de las causas de la conflictividad. La desconfianza en los extremos. Hay una absoluta desconfianza entre el usuario utilizador de la obra frente a la sociedad de gestión colectiva o titular del derecho, que puede ser también una gestión individual. Y al revés también, entre la sociedad de gestión colectiva y ese usuario de sus obras. Y esa desconfianza está basada por situaciones que han acontecido durante años. Durante años. Y tengo que decirlo aquí, de lado y lado. Porque resulta que si nosotros nos vamos a nuestra experiencia como autoridad en materia de observancia, porque aquí hay que hacer la siguiente mención. Sin derechos no hay mercado. ¿Sí? Entonces, estamos aquí sentados es porque hay unos derechos consagrados en nuestra ley. ¿Cierto? Y son derechos de contenido económico. Pero, ¿qué es lo que ocurre? De nada vale tener un derecho si no sirve, si no hay manera en cómo ejercerlo o cómo buscar su observancia. Y aquí viene un tema y es que Colombia quiere ser un país desarrollado. ¿Sí? No queremos quedarnos en el subdesarrollo. Y para ser un país desarrollado, necesitamos insertarnos en los mercados globales. Y la manera en que nos insertamos en los mercados globales es a través de tratados de libre comercio, es a través de tratados regionales, es a través de ser parte de un multilateralismo y un bilateralismo también. Y en ese mundo resulta que uno asume compromisos. Y uno de los compromisos que Colombia ha asumido en el marco de esos tratados es establecer mecanismos de observancia de los derechos. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de titulares de derechos no solamente colombianos, estamos hablando de titulares de derechos extranjeros. Y esos extranjeros, cuando están aquí en Colombia, tienen que tener mecanismos para ser exigible ese derecho. Y al mismo tiempo, nuestros colombianos, cuando sus obras o derechos conexos son utilizados en otro país del mundo, tienen que tener la posibilidad también de exigir allá ese derecho. Y entonces, aquí llegamos a algo que siempre se confunde. El ejercicio del derecho no implica su abuso. El ejercicio del derecho implica que el titular utiliza los mecanismos que la ley le otorga para exigirlo. Así como cuando una persona va a un hotel, si no paga, el dueño del hotel tiene la capacidad de retener lo que le pertenece a esa persona hasta que se le pague. Así como cuando la persona no paga el recibo del operador de televisión o del acceso a internet, ese operador tiene el derecho a cortárselo e iniciar las acciones, por supuesto, para reclamar el pago. Y así sucesivamente, todo el mundo que brinda un bien o servicio tiene que tener los mecanismos también para hacerlo exigible. Y aquí hay un punto en donde tendemos a confundir ese ejercicio del derecho con su abuso. No quiere decir que no lo haya, puede que lo haya en otras situaciones. Y ahí en esas otras situaciones, pues simplemente hay que planteárselo a la autoridad, ya sea la Dirección Nacional de Derecho Autor, y si es un tema de competencia, por supuesto la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero para eso se requiere acreditar unas condiciones. Quiero detenerme en un comentario que hizo la doctora Galec hace un momento. Galec. Sí. Dígale. Hace un momento. Y estaba relacionado con el tema de que ella no está dispuesta a pagar si no se le garantiza que esa plata llegue directamente al titular. Y aquí me devuelvo también a la presentación realizada por Tito. Tito decía, hay un extremo izquierdo y un extremo derecho. Y en el extremo izquierdo hay una relación que es autor titular del derecho sociedad de gestión colectiva y en el extremo derecho hay sociedad de gestión colectiva usuario. La Dirección Nacional de Derecho Autor interviene en ambos extremos. Por una parte hay un interés, y es un interés de verdad bastante arraigado, de que esos recursos lleguen al titular del derecho. Y por eso la principal función de las sociedades de gestión colectiva es el recaudo y la distribución. Porque esa plata no es de la sociedad de gestión colectiva, esa plata es de sus asociados. Y por eso están establecidas unas reglas muy claras de distribución. Pero no solamente eso, hay una entidad que realiza inspección, vigilancia y control, que es la Dirección Nacional de Derecho Autor, que se preocupa basándose en la información financiera contable que remiten las sociedades de gestión colectiva, de lograr ese objetivo y ese propósito. Pero, ¿qué pasa? Ese objetivo y ese propósito que está súper regulado, porque una de las actividades más reguladas acá en Colombia son las de las que realiza la sociedad de gestión colectiva. Ese objetivo y ese propósito está en esta relación, no está mezclado del lado derecho. Y ese es el argumento que utilizan muchas personas cuando dicen, yo no pago impuesto, porque yo no sé qué hacen con la plata. El hecho de que existan unas circunstancias muy específicas en donde nosotros dudamos en que el Estado, cómo invierte esos recursos, no me excluye la obligación de pagar el impuesto. Lo tengo que pagar, si no el Estado me ejecuta. Más aún en un derecho privado. En un derecho privado, el hecho de que esto aquí, yo como autoridad, lo controle, lo vigile, la supervise, etcétera, etcétera, eso no excluye que acá un usuario, porque tenga la percepción de que esto no es así, porque tenga la percepción, no quiere decir que lo excluye la obligación de pagar. En esta otra relación, ¿cómo intervenimos? En esta otra relación intervenimos de muchísimas maneras. Primero, a través de regulación. Por eso nosotros tenemos muchas disposiciones, o varias de ellas, que regulan esa relación sociedad titular del derecho con el usuario. Y una de esas es precisamente el establecimiento de los criterios para las tarifas. Pero además de eso, realizamos una gestión para que cuando hayan abusos, las personas puedan notificar de eso a la Dirección Nacional de Derecho Autor, y nosotros intervenimos en el caso concreto. Si hay circunstancias o pruebas que nos evidencia que hay un cobro indebido, que hay un cobro que no correspondía hacer porque esa persona no está utilizando, etcétera, etcétera. Y además, a través de los mecanismos de observancia, la conciliación y los asuntos jurisdiccionales de la Dirección. Bueno, muchas gracias, vamos a darle una interpelación muy corta a Gale y después seguimos. Pues doctora Carolina, nosotros en ningún momento estamos desconociendo el derecho, precisamente en las conciliaciones de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, yo sé que usted reiterativamente ha oído por parte de los operadores de televisión por suscripción, que no tenemos ni idea a quiénes representan estas entidades de gestión colectiva, ni a dónde se van estos recursos. Esto es una reiteración que lo hemos dicho tanto por escrito, por derechos de petición, verbalmente en las conciliaciones de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y pues por supuesto a mí como persona natural sí me encantaría saber dónde están el pago de los derechos de… No, no, no es una excusa, no es una excusa, es un argumento… No, 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 yo no estoy diciendo… Bueno, les propongo una cosa para que no se nos desordenen… Estoy diciendo que en las conciliaciones de Dirección Nacional de Derechos de Autor, nosotros hemos dicho como operadores, necesitamos que nos pasen la lista de quienes representan, necesitamos saber en qué se gastan esto, y no lo pasan, no lo pasan, ¿están de acuerdo? No, no lo pasan, el uso de la obra ni siquiera… Al final vamos a hacer una ronda de preguntas, les pido que me ayuden para que no se desordene, entiendo que hay una cantidad de discrepancias, diferencias, pero les pido que guardemos el orden. Entonces, María Cristina, Fenalco, Carolina decía ahora algo muy interesante del fundamento de este mercado, y es que sin derechos de propiedad no hay mercado, y eso es evidentemente uno de los fundamentos, inclusive previo a la libre competencia. Y uno de los elementos para que en un mercado se entienda que hay derechos de propiedad, es que los derechos de propiedad estén bien definidos, inclusive cuando uno en competencia, y en libre mercado, habla de un estado no intervencionista, por lo menos el estado tiene el deber de reconocer los derechos de propiedad de manera muy clara y muy bien definida, si no están bien definidos los derechos de propiedad, el mercado o no funciona o va a tener una cantidad de interferencias. Yo he visto que uno de los problemas que más dificultades les supone a los pequeños usuarios, ahora veamos un testimonio hace un rato, no me acuerdo quién lo puso, el de la tienda, en fin, y yo pues obviamente quiero ir más allá del testimonio porque yo entiendo que estos son posiciones de parte y parte, pero creo que hay un problema de fondo y es que las partes, posiblemente los usuarios no entiendan muy bien cuál es ese bien por el que les están cobrando y posiblemente eso implique que hay una falla en el mercado. Entonces quiero preguntarte si eso es un problema para ustedes en FENALCO, cómo lo es ese problema, la confusión de los usuarios. Bueno, muy buenas tardes a todos, yo soy María Cristina Camejo, directora jurídica y de Asuntos Regulatorios de FENALCO. Pues sí, definitivamente Felipe, la falta de conocimiento, la falta de entendimiento, si bien desde el punto de vista académico entender un poco el tema de los derechos de autor es complejo, digamos llevarlo hacia los usuarios que son pequeñitos es sumamente difícil. En FENALCO claramente nosotros el tema de los derechos de autor lo reconocemos claramente, pero pues también pedimos que reconozcan el derecho a la libre empresa, ese que está en el artículo 333 de la Constitución. Entonces digamos que para el comercio organizado, especialmente para las micro y pequeñas empresas, ha resultado sumamente compleja la aplicación, sobre todo porque hay un elemento que a nosotros nos angustia mucho y es que si bien los derechos de autor tienen un régimen jurídico y sancionatorio propio, que bien merece ser mejorado y todo lo demás, el tema del cumplimiento del pago de derechos de autor lo convirtieron en un requisito de funcionamiento de los establecimientos de comercio, que es una cosa completamente distinta y aparte. Probablemente la causa, pues yo le contaba de manera jocosa a Felipe cuando conversábamos antes de este panel, que de los 75 años que tiene FENALCO 37, llevamos en esta lucha, tratando de visibilizar las dificultades que suceden en los comercios, sobre todo en aquellos que no se lucran, que la ejecución de la música o de las obras no tiene nada que ver con su actividad comercial y ellos se ven abocados a cierres, a sanciones, pues es muy doloroso, por ejemplo ahorita mostraba Teresa el video y con más dolor veíamos que era la página oficial de la organización Saico Asimpro, ver como un procedimiento policial que bien puede ser sujeto de recursos, digamos se demostraba que a un tendero no le daban siquiera el chance de decir oiga déjeme por lo menos tener un procedimiento para saber si puedo tener una certificación o no. Yo le contaba también a Felipe que hace como tres semanas 150 tenderos de las localidades de Suba y de Soacha fueron cerrados por no tener el papel y yo le mandaba unas fotos de los cierres, de los sellos y simplemente decía se sella por diez días o se cierra por diez días porque no tiene el papel de Saico y Asimpro. Hasta la misma autoridad digamos no tiene claro qué es lo que tiene que exigir y lo hemos discutido con mis compañeros gremiales allá con Clau y con los otros digamos miembros de los otros gremios de los sectores digamos de comerciantes que eventualmente se ven afectados y es que nosotros no entendemos por qué siendo una obligación entre privados que merece todo el respeto, todo el cumplimiento y demás por qué se exige por parte de la policía. Es como si mañana los gremios nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos oiga pues propongamos una ley en la que las cuotas de afiliación que es una relación absolutamente entre privados pues sea la policía quien vele por el cumplimiento. O sea sería igual de válido si uno lo ve desde este punto de vista. Entonces pues sí definitivamente para dar conclusión a la respuesta sí para nosotros es sumamente complejo ni siquiera digamos poder explicarle a un comerciante que tiene que pagarle a uno por la música fonograbada, a otro por el almacenamiento, a otro que eventualmente viene la persona y toca digamos en vivo, digamos es muy complejo explicarles a ellos y por eso digamos en tiempos pasados Fenalco pues era muy amigo de ir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, trabajamos juntos en los temas de socialización pero pues digamos que es que el problema sigue y persiste y persiste y pues no hay nada, pero yo creo que ya cuando hagas la última pregunta sobre propuestas ya yo les voy a contar qué proponemos nosotros para ver cómo le encontramos salida a este problema. Muchas gracias María Cristina, ahora quiero que Cotelco nos cuente un poco sobre un tema y es de nuevo siguiendo con este tema las tarifas, a mí me ha llamado mucho la atención hablando con los diferentes actores, este tema tan curioso de cómo se establecen las tarifas en este sector, yo vengo de una tradición como abogado trabajo en digamos todo lo que yo hago tiene que ver o con competencia o con sectores muy regulados pero digamos que la distinción es muy clara en cómo se fijan las tarifas, entonces Tito lo decía ahora, en un monopolio natural cualquiera que sea distribución de agua, gas, electricidad, son tarifas reguladas con base en unos costos eficientes, punto. No, justamente porque en televisión por suscripción dejó de ser un monopolio natural hace un tiempo, porque las condiciones tecnológicas cambiaron y se volvió un mercado en competencia. Entonces digamos que la lógica es que en un extremo uno regula cuando no hay posibilidades de competencia y las tarifas se fijan libremente cuando en teoría hay, este mercado es un mercado con muchísimas complejidades, sin duda tú lo mencionabas desde el punto de vista del bien que se está transando y eso hace que el mercado falle, más adelante quiero hablar con Santiago un tema de la posición dominante, pero una de las soluciones digamos obvias que han intentado las partes es ponerse de acuerdo sobre criterios, lo que pasa es que yo tengo muy serias dudas y son personales de que esos criterios tengan alguna utilidad, porque muchos son criterios que son muy sujetos a interpretaciones, en últimas creo que la utilidad que terminan teniendo dentro del sistema es que son un criterio para que un tercero tenga alguna forma objetiva de solucionar un caso, no quiere decir que solucionen en justicia el problema. Entonces Claudia, quiero preguntarte, ¿tiene alguna utilidad insistir en desarrollar criterios para fijar esas tarifas manuales más detallados? Y cuéntanos qué experiencia han tenido ustedes en Cotelco, porque sé que han tenido discusiones sobre si las cámaras, los televisores en los cuartos, etc. Muy buenas tardes a todos, como ya les comentaba, Claudia Barreto, la directora jurídica nacional de Cotelco, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia. Antes de responder esa pregunta de Felipe, cuya respuesta desde ya es sí, vale la pena todos los procesos que busquen concertación, conciliación, acuerdos, etc. Me voy a permitir hacer unas contrarréplicas de algunos temas que han tocado mis colegas acá de este foro. Doctor Santiago, frente a su pregunta, ¿por qué no nos quieren reconocer nuestros derechos de actores? Sí, más o menos ese es el resumen. Yo no haría esa pregunta del por qué, yo reflexionaría y preguntaría, ¿por qué no lo aceptan? ¿Qué está pasando? ¿Por qué, como dijo alguien en la discusión en el Congreso del proyecto al que se estaba eventualmente refiriendo María Cristina, sobre el tema del código de policía? ¿Por qué varios de los miembros de sociedades de autores y compositores manifestaban que legalmente más o menos hay entre 120.000 y 150.000 establecimientos de comercio formales en el país abiertos al público? Y de esos ellos decían que más o menos entre un 15 y un 20% eran los únicos que les estaban haciendo algún tipo de pago. Eso genera una reflexión para ustedes los que están vinculados al tema del cobro, recaudo, etc. de los derechos de autor, sean sociedades de gestión colectiva o sean gestores individuales o grupos de colectivos de abogados cobrando. Entonces, yo les quiero traer, como están hablando de anécdotas y gracias a todos por tener en cuenta el tema de hoteles, el turismo que nos une, así se llama el Pacto en el Plan Nacional de Desarrollo. Le traigo una reflexión, dos casos puntuales. Un primer caso, doctor Santiago, no me refiero a su sociedad, pero una sociedad colectiva el primer acercamiento que tuvo con los hoteles fue mandarle una carta en donde el primer párrafo, una carta de abogados, donde el primer párrafo era copia y pegue textual del artículo penal que sanciona el tema. ¿Sí me entienden? Ese es el acercamiento y les estoy hablando del año 2015-2016. Por supuesto, como en todo comercio, hay comercio de comercio. Posiblemente el hotel pequeñito, que es el 60, 50, más del 60, 70% del país, digamos como puntos abiertos, claro, se asustó, ¿esto qué es? ¿Me van a meter preso? Dios mío bendito, ¿qué pasó? Pero el gran hotelero, que es el que tiene el mayor número de habitaciones en el país, me vienen con abogados, pues les voy con mi pool de abogados, punto. Ah, que es que me están cobrando, ojo, no por el uso, sino por televisión, porque entendemos que el convenio de Berna y el de la comunidad andina me dice esa puesta a disposición, entonces eso quiere decir que si yo tengo un televisor, ya per se tengo que pagar. A ver, y la tarifa, 20 dólares por cada televisor, use o no lo use. Entonces le dejo ahí esa reflexión, doctor Santiago. Frente a una pregunta que hacía alguien aquí, ay, si estábamos de acuerdo o no con los gestores individuales, claro, todo lo que genere competencia. De hecho, la doctora Carolina, en una amable conversación con el gremio hotelero, nos dijo, ¿saben por qué ya yo busco Airbnb y no los hoteles? Porque me da una tarifa más barata. Y creo que ahí encuentro lo que puedo usar. ¿Cierto, doctora Carolina? No. Ah, bueno. Eso fue lo que le entendimos en ese círculo. Y está bien que se utilice esa plataforma, claro, pero ¿nosotros qué exigimos? Igualdad de condiciones y competencias. ¿Cierto? Eso es lo que le exigimos a los gestores individuales. Mire, sea transparente, entregue la información que es. Así como aquí Galep está diciendo lo mismo. ¿Qué cobran? ¿Cuánto cobran? Entonces aquí hay un par de reflexiones. Y aquí, ya dejando un poquito de lado la pregunta del doctor Santiago. En el caso hotelero, que nos tomamos su inquietud de manera directa. En el caso hotelero, ¿por qué no se ha sentado con actores? Porque las sociedades que representan a los actores no han sido capaces de indicarnos o despejarnos la duda de cuáles son los derechos que ellos representan. Porque GEDA también nos está cobrando parte de esos derechos de ellos. O sea, ¿hasta dónde llega el problema? Nosotros tenemos muy claro qué es lo que cobra cada uno, lo que no sabemos decir en la práctica. Porque es que resulta que los productores nos dicen, es que nosotros mandamos hacer obras por encargo y ahí están todos los pagos de todos los derechos. Y entonces, nosotros como usuarios quedamos plom. Diez segundos. Diez segundos. Doctora Carolina, la desconfianza, y yo creo que aquí la Dirección Nacional de Derechos Autores, allá hay un funcionario que creo que lleva muchísimos años allá. La desconfianza, parte de la desconfianza de los usuarios, por lo menos de los usuarios hoteleros, que es por los que podemos hablar, a los que representamos. Coteco representa 49 mil habitaciones en este país. Podemos decirle que nosotros no solamente participamos, oígase bien, cuando se creó la OSA. Aquí hay tres gremios, bueno ya Guillermo se fue, pero estuvimos Fenalco, quiero aclarar que yo estaba chiquis, ¿no? Aquí no sacan cuentas. Fenalco, Cotelco, fuimos los que impulsamos, porque como bien lo decía María Cristina, este es un problema de hace más de treinta y pucho de años. Desde antes de cuando se dio la Ley 23. Entonces yo sí creo, doctora Carolina, sin perjuicio de reconocerle los esfuerzos al Gobierno Nacional que ha efectuado para avanzar el tema. Caramba, es que ya vamos casi por cuarenta años y no hemos podido resolver este tema, algo está pasando en la institucionalidad. La otra parte, la desconfianza, ya voy doctor Felipe, la desconfianza, la desconfianza es como lo decían aquí una de mis compañeras. Caramba, pero es que son muchos derechos de petición y las respuestas, más que ser lo que nosotros queremos que digan, no las dan ni oportunamente. Entonces tenemos que acudir, por ejemplo, en el caso de Cotelco, tuvimos que acudir a la Procuraduría para que nos ayude a que nos den unas respuestas sobre unos temas. ¿Cierto? Yo le dejo esta reflexión a todos. ¿Dónde está el primer estudio del mercado colombiano sobre el tema de derechos de autor sectorial? ¿Ustedes creen cómo nosotros le vamos a decir a nuestros afiliados, reconozcan y paguen estos derechos cuando van a las memorias decritivas, anexas a las personerías jurídicas de las sociedades de gestión colectiva y encontramos estudios basados en estudios de mercado europeo, por Dios, ni siquiera de España? Perdónenme. ¿Cierto? Somos dos, Cundinamarca y Dinamarca son totalmente distintos. Yo les quiero decir a las sociedades de gestión colectiva que en hotelería no existe categorización 1, 2 y 3. Y yo les quiero decir a las sociedades de gestión colectiva que la categorización por estrellas en Colombia no es obligatoria. En el país solamente hay 11 hoteles categorizados. Sin embargo, ellos en el reglamento tarifario hablan de hoteles categorizados. Ese es un desconocimiento total, por lo menos, del sector hotelero. Y no estamos ajenos a procesos de concertación. Por allá en la época de Felipe García, Saico, Asimpro, actores representados por otros señores, varios de los mismos. Nos duramos casi 5 meses por allá en unos debates, cuando era Ministro del Interior, creo que Germán Vargas Lleras. Y cuando salió la ley antitrámite, porque entre otras cosas la ventanilla única no la busquen en norma especial, eso está en la ley antitrámite. Y todavía está vivo el artículo 47 aunque lo demandaron. No sabemos si por malo o por bueno el artículo quedó que son por supuesto las sociedades de gestión colectiva las que deben ser las que constituyan la ventanilla única. Pero mis señores, aquí ustedes están viendo una posición como muy concertada del sector de usuarios representados en estos gremios. Pero las sociedades, por los motivos que sean, empiezan la pelotera de cuál derecho vale más, si el del autor que compuso, si el de la letra, el de la voz, el que hace el video y todos los demás conexos. Y por eso la ventanilla ni ha surgido ni se va a dar y peor con esa sentencia que dijo la corte, ¿sabe qué? Sobre la ventanilla no pueden cobrar derechos administrativos. Entonces se les acabó el interés en la ventanilla. Ok, muchas gracias Claudia. Y después les diré mis dolores. Muchas gracias. Bueno, denos unos minutos para cerrar porque yo ya soy consciente que es casi la una, entonces nos toca, nos quedan. Vamos a hacer dos preguntas más, desafortunadamente tenía muchísimas más pero el tiempo no da. Y hacemos el minuto final, si les parece. Entonces, Ernesto, le quería preguntar a usted sobre un punto que mencionaba Santiago al principio y que Santiago lo ha mencionado en muchos escenarios, lo habíamos hablado antes y es el del reconocimiento del derecho por parte de los operadores de televisión. Quería contarle desde su experiencia en la ANTB, sé que usted vivió el proceso de, digamos, el fortalecimiento de la gestión de los derechos de los autores ante los operadores de televisión. Y quiero que nos cuente qué vio usted en términos de reconocimiento, si hubo más proclividad a reconocer esos derechos, qué tipo de discusiones vio, si nos puede contar un poco sobre eso. Bueno, buenas tardes, soy ex miembro reciente de la ANTB. Además de eso, trabajé 12 años como ingeniero de campo en campaña antipiratería, como perito de la fiscalía y en todas estas operaciones. En realidad, todo el relacionamiento que existe con la televisión por suscripción y la televisión abierta y los actos de comunicación de las obras audiovisuales que van ahí inmersas en ese servicio, nacen desde el mismo momento en que nace la industria. En los Estados Unidos hace más de 65, 70 años. En Colombia, televisión abierta hace 65 años. Y la televisión por cable nace para solventar unas situaciones de falta de cobertura de la televisión abierta. Posteriormente, ya la industria del cable, como una industria consolidada, la FCC ve la necesidad de regular la distribución de las señales de televisión abierta, con una norma que ya se llama must carry. Pero aquí no existe el must carry. Aquí no existe el must carry, aquí existe una regulación que se ha desarrollado en el tiempo y existe un artículo 11, que es un artículo que genera una excepción desde el punto de vista del regulador en el reconocimiento de algunos derechos patrimoniales al derecho de autor y con exos. Ese, llamámoslo must carry para hablar genéricamente, pero no es así, no nace con la ley 680 del 2001. Desde el año 85, el decreto 666 introduce la obligación de garantizar por parte de los operadores de cable la recepción o la disposición de los canales de televisión abierta. Y dispone que sea sin interferencias independientemente de la tecnología. O sea que no era una simple garantizar que nosotros no interfiramos, sino que lo distribuyamos y lo hagamos de esa manera. Después, cuando se crea ya la CNTV, desde el mismo momento, en el año 96, empieza la regulación de la distribución y todos los órganos reguladores hemos sido muy atentos a no introducir el concepto de retransmisión porque no lo hay. No lo hay ni en las señales satelitales ni en las señales de televisión abierta. Entonces, se reguló televisión incidental, televisión comunitaria, televisión por suscripción y desde el mismo momento en que arranca esta obligatoriedad de parte de los operadores de televisión por suscripción, en ningún momento esta normatividad sufrió algún ataque por parte del sector de la televisión abierta. No hubo demandas a la regulación, no hubo demandas ni a televisión por suscripción, ni a comunitaria, ni incidental. Se eleva al artículo de ley, el artículo 11 de la ley 680 y es claro al hablar de transmisión de esos canales y a la obligación a cargo de, sin costo alguno, a cargo del operador de televisión por suscripción. La demanda surge precisamente de la televisión por suscripción de algún operador que vio injustificada esa carga a nombre de ellos. Ya lo habíamos hablado aquí, la Corte Constitucional falló a favor del artículo al declararlo exequible y siguió la normatividad. Posteriormente la CNTV generó mucho más acuerdos regulatorios, el acuerdo 10 del 2006 y todo este fenómeno vino acompañado de una adquisencia de los operadores de televisión abierta mediante la entrega de decodificadores para que su señal se distribuyera y mediante la entrega de todos los dispositivos técnicos para que su señal se distribuyera por parte de la televisión cerrada. Ya en el 2012 con la TDT empieza a haber problemas en estas autorizaciones y empiezan a generarse estas reclamaciones. ¿Qué teníamos en, llamémoslo y respeto al derecho de autor? Teníamos unas señales satelitales provenientes del exterior en donde la agremiación de derecho de autor de antipiratería a Estados Unidos le reclamó y demandó al Estado colombiano y empezamos a enfilar baterías allí. No hay retransmisión de esto, los operadores o los proveedores de contenidos lo que adelantan es una transmisión por satélite con destino limitado y entregan o otorgan los derechos a su destino limitado, que son los operadores de cable en Colombia, para que ellos adelanten una transmisión inicial por cable, no una retransmisión. Y en cuanto a la televisión, a las señales de televisión abiertas, este artículo 11, al establecer esa excepción, faculta o lo que se llama una licencia no consentida, faculta al operador de televisión cerrada para que haga esa distribución. Y lo dice el artículo, es cuidadoso al hablar de transmisión. Bueno, en cuanto al reconocimiento de los derechos de autor de los canales, ¿hay problemas de energía? Este, de los canales, pues hemos visto como el reconocimiento y el pago de derechos de autor ha sido bastante creciente. Como con la consolidación de la industria a partir del año 2006, la entrada de Telmes, de Millicom, de operadores de DirecTV, de Telefónica, de operadores grandes. El 95%, casi el 95% de la facturación de televisión cerrada en Colombia, la hacen 4 o 5 operadores. Entonces no hay una violación grande a esos derechos. En cuanto a los derechos de televisión abierta, perdón, en televisión hay un subreporte, yo lo debo reconocer, lo investigamos y lo hemos sancionado, pero en los casos de sociedades de gestión colectiva, que han valido su argumentación en nombre de la retransmisión, no ha sido posible sancionar a los operadores porque se ha considerado que no hay tal retransmisión. Ok, muchas gracias Ernesto. Y acá salto de la pregunta 11 a la 27, que es ya la última, y es para Carlos, que quería que nos contara una duda que me surge a mí, y es que si uno ve el tipo de conflictos que se generan en este mercado de derechos de autor, la gran mayoría de los conflictos de los que hemos hablado, se refieren a conflictos sobre servicios del siglo XX. Transporte público, la tienda, la televisión por cable, la televisión por satelital, y mi pregunta es si en este entorno de conflictividad estamos preparados para que este mercado de derechos de autor sirva para apalancar las nuevas industrias basadas en lo digital. Buenas tardes, voy a respetar los cinco minutos, además que siendo miembro de la comunidad académica del externado, nos enseñan a ser obedientes con el tiempo, no como los actores y eso, pero los actores del sistema que estamos hablando acá, no estamos hablando de actores. Pero en particular también quiero hacer manifiesto y vitalidad académico, no pertenezco a ninguno de los sectores y actores dentro del sistema, entonces esto me va a permitir hablar con cierta libertad, espero con responsabilidad porque sé que aquí hay profesores que están dentro del departamento de propiedad intelectual o que han estado vinculados al departamento de propiedad intelectual. Pero lo fundamental de pronto, Felipe, que tenemos que ver y es algo que hay que asincerarse y es, desde la misma concepción de no solamente el derecho de autor, sino cualquier tipo de propiedad intelectual, lo que se concede, eso lo hemos ido cambiando con el tiempo, es un monopolio, obviamente van a haber unas personas que dicen no, pero aquí no podemos hablar de monopolio, porque monopolios se pueden ejercer bajo estas prerrogativas legales y esto y lo otro, pero desde, no sé, el mismo David Ucetche comentaba y otros profesores acá son conscientes de eso, la construcción del derecho de autor, el copyright, fue precisamente con una forma de poder controlar los monopolios que se dan en ese entonces o los privilegios y ahora hablamos de la exclusividad y el derecho de propiedad que surge de la misma exclusividad que se da. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O ¿cuál es de pronto algo que me ha extrañado escuchar en este conversatorio? Y es precisamente, ¿cuál es la razón de ser del derecho de autor? ¿Cuál es la razón de la gestión colectiva de todo eso? Obviamente es importante el respeto a los derechos de autor, es importante también que se tenga en cuenta los usuarios, pero sobre todo lo más importante es que el fin último de los derechos de autor, el copyright, obviamente también tiene sus debates dentro de la academia, pero el fin último es precisamente que las personas puedan acceder a información, luego eso ha ido cambiando el término información o productos por contenidos y eso no es algo que se inventó ayer, eso es algo que inclusive el país líder en el mercado libre, el que negocia TLC y todo eso, su corto, su programa de IC, por ejemplo en un caso famosísimo que pues, no puedo decirlo aquí todo, pero el caso de Betamax, dice aquí lo importante es permitir que los usuarios no los usuarios de los operadores o Cotelco, etcétera, sino los usuarios finales pueden acceder a contenido y acceder a información, por eso se da el beneficio y por eso se da esa exclusividad que se le da a los autores, puede ser un criterio utilitarista, lo que sea, pero ese es el fin de los derechos de autor y en ese sentido es que se debe entender esta construcción, porque pareciera que aquí simplemente hay dos caras de la moneda y no se tiene en cuenta al usuario final, ¿qué pasa cuando no se tiene en cuenta al usuario final? pasa lo que comentaba aquí Ernesto, y es piratería, pasa lo que comentaba aquí Cotelco, Airbnb, pasa lo que está pasando Spotify, pasa lo que está pasando de pronto ahorita, no sé cómo será la situación, EGEA con Netflix, con estas personas que están empezando a producir sus propios contenidos y por lo tanto van a empezar a ejercer sus propios derechos, entonces y además existen nuevas medidas tecnológicas que se están construyendo o por lo menos se están empezando a debatir para tratar o complementar a esa gestión colectiva que existe o por lo menos suplantarla, por ahí brevemente, hay dos testes andando en la universidad sobre gestión colectiva y blockchain, entonces cómo nos vamos a adaptar frente a eso si seguimos teniendo discusiones de hace 40 años, entonces aquí este campo, pues yo sé que se notó ahorita al principio cuando hablamos de los sectores y habló de los usuarios y las sociedades de gestión colectiva, es que no debe existir ese problema y llamaría en este caso a las autoridades a que no existe ese miedo a actuar, a precisamente ser abiertos y decir hay una exclusividad que hay que regular, hay que presentar esas tarifas y eso inclusive nuevamente lo hacen países como Estados Unidos, está el Consent Decree que habla de que se establece toda una metodología para fijar tarifas que inclusive establece la tarifa de las cortes, se permite que las cortes tengan una decisión final frente a eso y obviamente esa se vive reformando cada tanto tiempo, ahorita precisamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está llamando a una discusión de mirar ese tema de cómo se fijan las tarifas con las dos grandes de gestión colectiva en los Estados Unidos, entonces si no se transforma, el mercado lo va a transformar, porque nuevamente le digo, el usuario siempre va a encontrar la forma de adquirir o entrar en una información o contenidos como quiera, piratería o métodos alternativos en la forma de construir negocios hoy en día. Apenas.